Estamos con Raúl Pérez, dirigente de los barrios en Esmeraldas. Ayer ustedes hicieron una movilización, incluso llegaron hasta la gobernación. Gracias periodistas por darle la oportunidad a la operación de barrios. Resolución de la Confederación Unitaria y Barrios del Ecuador-Cube, en una sesión ordinaria con todos los dirigentes a nivel nacional, se resolvió llegar hasta las diferentes gobernaciones del país para extenderle un documento a las gobernaciones en el sentido que le haga llegar al presidente de la república. ¿Cuáles son los elementos que hemos pedido en ese pedido que le hacemos para que la seguridad sea verdadera en el país? No es con mayor adquisición de armas, de tanquetas, de bombas lagrimógenas que se va a resolver la inseguridad. Debe que ser en el sentido también de las políticas sociales aterricen en los barrios populares. Hoy un petróleo de alrededor de 120 dólares, cuando se presupuestó a 59 dólares y esos recursos no los vemos ni una obra del gobierno nacional para que los jóvenes de los barrios populares tengan y adquieran el trabajo. Solo nos dejan la contaminación, no nos entregan ni el asfalto. Se está solicitando asfalto para las calles que están de los barrios alrededor de refinería, imagínese. Es el planteamiento que le hacemos como Confederación de Barrios y Confederación de Barrios. Ese recurso económico debe que servir para que el barrio luche a los pobres, que está cerca de la refinería. Todos esos barrios. Se han arreglado. Esos recursos deben que servir para que el barrio, voluntad de Dios, se termine algunos asfaltados, la ribera, el río Esmeralda y las partes altas. Pero vemos un gobierno que no está en el sentido de lo que queremos los dirigentes barriales. Pero también debe que invertirse en educación. Hoy que se estaba dando el 3.5 para la educación, vemos que está dando 2.5, 2.8 para la educación. Merma, no se puede reabrir la escuela cerrada. ¿De qué diálogo los habla el señor presidente cuando la Unión Nacional de Educadores durante un año ha estado para que la equiparación salarial? No están pidiendo aumento. Están queriendo que se equipare porque lo pusieron como servidores públicos, pero solamente de nombre, pero con el recurso económico no se lo equipararon. Ese planteamiento lo está haciendo. Y hoy ya está para que se firme en registro oficial. Y ahí en el registro oficial no quieren firmarlo por causa del señor presidente. Le está dando vuelta. Le está dando vuelta. Entonces ya se ha luchado, se ha peleado. Pero de ese diálogo es mentira. Le está dialogando con el FMI porque todos esos recursos que están de excedente hoy sí está puntualmente para pagar la deuda externa, pero no la deuda social. Esos son los planteamientos de la Federación de Barrio y la CUBE Nacional. Lo que está ocurriendo, él habla de los datos estadísticos de los trabajos que ha creado, pero no se dice la verdadera realidad. Se ha creado tantas fuentes de trabajo, pero ¿cuántos están desocupados? Eso triplica de lo que ha creado el trabajo. En realidad el gobierno nacional hasta el momento no ha creado ninguna fuente de trabajo. Se ha mermado la aplicación. Y el mismo IES da la respuesta al señor presidente cuando ve que el recurso del IES ha sido mermado porque se ha reducido el empleo en el Ecuador. Ahí está el resultado palpable para que no nos puedan mentir al señor presidente. Pero de igual manera, el tema de seguridad no se va a terminar y ni esa pastilla genérica porque ya se va a terminar el estado de sección, señor periodista. Se termina el estado de sección. Todas las fuerzas represivas que están aquí en Esmeralda se van a ir. Hoy vemos que siguen los atentados en la provincia de Esmeralda y en el Cantón. Siguen habiendo fallecido. Pero la verdadera política para resolver ese problema es una política social donde usted, esos recursos que está adquiriendo por el exceso de recursos del petróleo pero también por mayor impuesto que le han puesto a la clase media aterricen en los sectores populares. Hoy para hacer un préstamo nos dieron del 5 mil dólares. Vamos a hacer el préstamo nos dice que tenemos que hacer emprendedor. ¿Cómo podemos emprender si no tenemos el trabajo? ¿Cómo podemos emprender si alrededor de hoy solamente las familias están comiendo con 2 dólares, 3 dólares y un aceite hoy? De un dólar que costaba hasta alrededor de 5, 6 dólares hasta 6 dólares 80 un litro de aceite. Ese es el planteamiento. La canasta familiar por las nubes. La canasta familiar está bordeando ya los 900 dólares cuando hay un sueldo miserable de 425 dólares. Estos son los planteamientos de una verdadera conversatorio con usted para que supuestamente esa mano abierta, ese espacio abierto que le está dando a los dirigentes barriales converse con los verdaderos dirigentes barriales, dirigentes nacionales pero no con su grupo de dirigentes que le aplauden todas esas políticas a espaldas de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador para que se vea un Ecuador que todos queremos.